25 años después de tanto tiempo, hoy tenemos nuestro festejo de las bodas de plata. El cole se fundó allá por un 14 de marzo de 1994. En realidad el colegio nació como un anexo del colegio hoy Piedra Buena, pero en ese momento era la Comercio I. Bueno, apenas un año después, en 1995, ya tenía este edificio escolar y posteriormente pasó a llamarse, como todas las escuelas secundarias, pasaron a ser colegios y ahí es cuando se le cambia el nombre a este cole y se le coloca el nombre de Alicia Moró de Justo. Bien, bueno, supongo que también las familias, los chicos que forman parte de la escuela, hoy están celebrándolo con un acto. También va a haber presencia, ¿no?, de aquellos que pasaron por esta institución. Estamos a salón lleno, están nuestros alumnos, nuestros estudiantes actuales, algunos que formaron parte de estas aulas y que hoy nos van a visitar también y nos van a acompañar y aprovecho para contarles que este año estamos abriendo una nueva orientación, que es la orientación de arte-música, que va a funcionar en el turno mañana. Por lo tanto, estamos abriendo un poco nuestra oferta educativa y también con respecto a los turnos, porque por primera vez vamos a tener de primero a cuarto año hasta que se complete todo el cursado de quintos y sextos de la orientación música, o sea, de primeros a sextos años en el turno mañana y de primeros a sextos años también en el turno tarde. ¡Suscríbete al canal!